Ok, buenos días, buenas tardes, mejor dicho casi buenas noches, son las 5 y 54 de la tarde Hoy es un hermoso día, un día nuevo, un día más para decir que bueno que tenemos vida y estamos aquí Y yo tengo que compartirte algo que yo me he negado por mucho tiempo que necesito Y recientemente me hice el examen de la vista, Yomar también, Yomar salió bien bien Pero yo salí que tengo negativo .25, yo sé que es bien bajito, pero... No que se gatona, se gatona, bueno pero me hace falta espejuelos y los tengo y me los voy a poner aquí contigo Ok, ya basta de hablar, vamos a ver, a ver, hice una orden en esta página de internet, se llama Ace LOL Ahí está, acelol.com, por atrás se ve la página de internet, ahí los consigue y me encantó Fue una experiencia muy grata hacer la orden a través de ellos, ordené 4 pares de espejuelos Y uno de Yomar, pero ese no tiene aumento, ya mismo Yomar se lo enseña Bueno, me los voy a probar aquí contigo Fue bien fácil hacer la orden de las recetas Yo puedo subir la orden directamente de las recetas o puedo llenar los blancos Poniendo el número del ojo derecho primero, el ojo izquierdo va segundo, como quiera lo dice ahí mismo cuando lo vas llenando Y abajo te pide el PD, que es la distancia de las pupilas, de una pupila a la otra, esa información también es necesaria Y la brindé y fue brutal, porque pude escogerle que si quiero el blue light o si le quiero poner anti-scratch y todas esas cosas Y estoy bien contenta, entonces tiene también un sistema interactivo donde tú te puedes ver en la foto Tú te puedes tomar una foto y te pones los espejuelos, así fue como yo hice y me pude ver Y super cool, ok, aquí vamos, primer espejuelo ¿Qué tú crees? Se ve bonito, a mí me encanta el rosa y yo necesitaba un color rosa dentro de mis espejuelos Así que este es uno de ellos Mira cómo es por el lado Ahí, aquí se ve, míralo Por el lado Y algo mucho que me gustó de ellos es que ellos tienen 30 días de garantía Que si quieres cambiarlo, lo puedes hacer y envío devolución gratis durante esos 30 días También tiene 365 días de garantía del marco O sea que ellos ofrecen una compra segura y garantizada Ese es su lema Ok, este es uno de ellos Vamos a ver el próximo Todos tienen su categoría Como que este es práctico diario, a lo mejor con unos maones Estos otros espejuelos que están acá son más como inteligentes, yo creo Estos me gustan mucho, especialmente con la ropa que tengo puesta Mira qué bonitos se ven Súper lindos Yomar, yo creo que estos son los favoritos, ¿verdad? Yo por ahí viene Yomar, bueno A ver, wow Eso es como para ir para una oficina Pero casual Bonita Sí, casual bonita ¿Cómo casual? ¿Cómo casual? Casual como con maones Ah, con maones Sí, casual sport Pero estos no son los de maones No, estos son como para... ¿Con un trajecito blanco o algo así? Ajá Ah, ok, ok Ya voy entendiendo la cosa de... Sí, pero esos que tienen son como para la ropa que tienen Ay, qué bonito Yo siento que estos me gustan mucho Y entonces se sienten bien No me molestan para nada Me quedaron muy bien Cuando llegaron Y ahora mismo No llegaron hace tanto tiempo Pero ya que No se los había enseñado Oh Es que tengo dos gafas con aumento Mira estos Tengo dos espejuelos Dos gafas con aumento Uh, estas se ven bien bonitas, ¿verdad? Sí, estas son como con maón Sí O a ver que este castillo O hacerme... O un moño así Eh, adiantro Se ven bonitas Y son bien cómodas Y me tapa la luz muy bien Aparte de ellos Tienen espejuelos Para mujer Para hombre Tienen gafas de sol Tienen para el light blue La luz azul Para evitarla Se ven súper bonitas estas Ok, próximo Estas son las otras Y ya las últimas son de Yomar Porque en verdad Esta orden fue más específica Para espejuelos Así que Yomar No te vayas muy lejos Mira estas que cool Se doblan aquí Y entonces por acá también Y se ponen bien chiquititas Esto está súper bueno para mí Que soy una madre Ok Brutal Estas son las prácticas Las básicas que todo el mundo necesita Todo el mundo tiene que tener Este frame de gafas Ahí está Ah, porque esto es un espejuelo también Sí, esto es un espejuelo Ay, que bien buena que ha dado esa A mí Ay, Yomar Nos podemos pedir como quiera Ellos tienen precios bien accesibles En su página Ellos nos dieron un código Para compartir con ustedes Cuando ellos supieron de nosotros Pues nos dijeron Pues sí, claro Y nos dijeron que es Déjame ver Vamos a ver cuál es Por aquí Viera 300 off No Viera 30 off Oh, es que tiene Es Viera 3 0 O F F Ok Es el número 30 O F F Y ahora Van las gafas de Yomar De Yomar Espérate Se hace rebeldente Aquí estamos Ok, ahí Oh Oh Son polarizadas Sí No estoy segura Si las pones Sí, son polarizadas Porque cuando Me las puse Automáticamente No veo bien La pantalla Oh, pues sí Son polarizadas Sí Tú le puedes añadir Todas esas cosas Tienen un montón De espejuelos De gafas de sol Y son económicas Tú puedes hacerlas Bien costosas Claro que sí Si le sigas añadiendo Añadiendo Pero aún así Cuando lo comparas Con los precios Que están afuera Todo eso de anti-scrash Que no se te rayen Que si la luz azul Que si le quieres Algo de El reflector Que si vas a la óptica Que no se refleje Te cobran 30 veces Más Lo que cuesta Definitivamente Que sí Y por último Quiero decirte algo Bien cool De esta página Es que cuando Tú haces la orden Tú puedes poner Que si el género Lo puedes hacer La búsqueda Por el tamaño Puedes hacer la búsqueda También por la forma Del espejuelo O la gafa Como te guste El material El frame El estilo Que quiere El color Y lo puedes poner También por popularidad Que se te vayan Desglosando El más costoso Hasta el más económico O del más económico Al más costoso Y eso está bien cool Porque te ahorra Mucho tiempo En el momento De hacer tu compra Así que en la descripción Te vamos a dejar Los enlaces Déjame cambiármelas A esta Ok Me gustan más Igual me las cambio yo Este Tú Ninguna Porque tienen Tienen aumentos Bueno Voy a cerrar los ojos Es bien un poquito Yo tengo los ojos cerrados Ahora mismo Ok Entonces Nos dejaron Ellos nos dieron Un enlace para ti Para que lo aproveches Así que si necesitas Espejuelo Es un buen lugar Donde los puedes ordenar Llegas rápido En órdenes de 69 dólares O más El envío es gratuito También Así que Mira Yo no tuve Ningún problema Ni muy imperfecto Con ello En la descripción Te dejamos La información Yo ¿Qué tú crees? Yo tengo los ojos cerrados Yo no sé Ah ok No veo nada Mira Te gusta como Me veo con espejo Ay Te ves cute Estás más enamorado De mi Por esto Es como si tuviera Gafas dentro De la casa Ay que bonito Y se la amo Por lo menos Ya no parezco a ¿Cómo fue que me dijiste? Una nerda Una nerda Las primeras gafas Que yo me puse Hace un año Yo malvino me dice eso Sí porque eran negras Y black piano Eran bien fuertes Y entonces yo dije Ok Bye gafas Nunca más Aunque cuando me las ponía Me había 3D Y entonces Perdiste un poco más de vista ¿Verdad? No me quedo igual Ah bueno pues Sí Pues espérate Porque hay que tener gafas puertas Ok Ok Bueno a Vincent le llegó Le llegó o no? Sí Bueno A lo mejor el papa está en problema Supuestamente según la aplicación de USPS Que es el correo postal de los Estados Unidos Está en el buzón Dice que está delivered Que está entregado en el parcel Que es nuestro buzón Ok Bueno Yo espero que haya llegado Ya ellos saben lo que llegó Vamos a ver Porque Vincent tiene hasta la ropa puesta De bugar Que esa es la ropa que se va a poner El día que va a estrenar Ese cosa que va a llegar Y ahí está Vincent Ah no Él sabe Él sabe No no Que ahí Vincent te estamos viendo No dice que está adentro No dice que está al frente No está ahí Hay que ir al buzón Mira Pero espérate No abras No Papá Mamá Son los que abren ahí Mira Enséñame esa ropa Ven acá Que yo estaba hablando De tu ropa Guau Pero Pero Quédate quieto Ok Si la pueden ver Ahí está Y el pantalón También tiene algo Dice Game on Game on Guau Y tú Eh Eh Guau 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 Voy a chequear si está ahí Oliver Ok Ok ¿Tu quieres acompañarme? Guau 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 Vino Verás de Oliver Nos ha dado un calor Vino alguien Eh Que le vendimos el Unten Una de las casetas de acampar Que nosotros tenemos Ay Como hemos corrido y entonces guau y hoy también vendimos el piano de Yomar que tú dices vamos a ir para el buzón vamos a ver Oliver si está si está si no está pues ¿quién le explica a Vincent? es cheese yo siento mucho con Vincent no es cheese no es cheese es coin dovers si, es aquí Oliver ahora ahí ok, es coin coin wow un guión gigante vamos Oliver ok, vamos corre, corre, corre ok que calor Vincent ¿estás listo? bien Vincent, eso es para ti para tu canal de YouTube que se llama como Vincent compártelo ahí, ¿cómo es que se llama? Viera Bros Viera Bros pero Vincent, eso no es un juguete como quiera eso es algo más técnico para poder grabar, ¿sabes? cuidado ay, Oliver va a estar muy desanimado en un momento cuando vea que es una cosa que no entiende ok ok esto es eso es lo que se necesita para que cuando estén jugando se pueda grabar flat y podamos tener una imagen del juego completo y en la esquina, Vincent que se ve jugando en la esquinita eso es esto es para poder extraer el video del videojuego y el televisor y poder colocarlo en la computadora en una misma imagen ambas cosas a la vez exacto y el audio y todas las cosas todo lo que esté pasando y aquí ¿qué está pasando? y aquí ¿qué está pasando? Vincent comparte con Oliver que él llevaba tu cine jugar un rato mira Vincent llegó muestra, muestra la alegría que tiene ¿estás contento? ¿estás contento? oye, ha mencionado todos los días, Vincent esto tienes que tener cuidado, papá espérate, Oliver vamos a ver con Oliver vamos, vamos vamos dale wow vamos, Oliver se entra se siente, se siente el calor dale Vincent va a empezar a llover oh oh, brinquen ahí brinquen rápido yo tenía muchas ganas de brincar pero entre el calor la camisa y los espejuelos oh no y las gotas que están cayendo con el blower que te pasaste nooo ustedes han conocido a alguien que cada vez que lava el carro le llueve o alguien que cada vez que se pasa el blower llueve es como que no te pases el blower porque tú sabes que cuando tú te pasas el blower la secadora en el pelo llueve cae lluvia si lo que pasa es que estamos entrando en una temporada donde aquí en florida llueve todas las tardes y en el puro verano y eso es así ay si todas las tardes llueve quince minutos treinta minutos se acabó volvió y salió el sol para nosotros es tan nuevo cada mes aquí porque todavía no llevamos un año todavía aquí bueno entonces no sabemos realmente como es cada mes en enero nos sorprendimos hubo casi nieve si el pasto se puso blanco y marrón y los carros tenían hielo si si un día que tenían hielo si el día que estaba tu papá acá si que yo dije pero papi esto nunca ha pasado yo no sabía que esto podía pasar aquí estaba super frío ese día y que más nos pasó un día no llovió y esto aquí se puso tan lindo se llenó de agua oh si todo el desagüe este este aquí a ver si para los que no lo han visto como que se llama eso ese es lo que recoge ajá todo eso ahí se queda siempre así verde pero cuando llovió los otros días se puso lleno de agua bien lindo y algo bien cool es que aquí está la ventana de nuestro cuarto y entonces desde ahí se veía eso ahí como un espectáculo era precioso ajá yomar no estaba ahí yomar no estaba en el medio no no yo no estaba aquí porque no se hacía porque estaban viendo la vista y pues yo estoy aquí ajá yomar tiene una cosa graciosa dale mami mira cuando yo yo tenía un amigo que se llamaba reggie reggie falleció muy joven pero bueno vamos a hablar algo algo bien divertido de él ok aquí podemos seguir ajá pues lo que ha sucedido con reggie fue que él se compró un carro nuevo ajá y entonces yo estaba en el carro sentada en el asiento del pasajero yo tenía como 17 años o 16 ajá y él era un amigo de la familia también de confianza muy bueno y entonces él le estaba enseñando el carro a un compañero de trabajo era un suzuki aéreo del año y yo estaba allí sentada y los muchachos veían así para el carro y yo allí ah como que ahí estamos como que mira tengo el carro nuevo y la tengo a ella también y también la tengo aquí con el carro nuevo y el carro no va atrás de chicas y estaba así con el ser ay éramos niños éramos niños uno se cree siempre uno se cree siempre que ajá ok otra vez volvemos uno se cree siempre uno se cree siempre que uno sabe más cuando uno ha crecido más porque has madurado porque te puedes comparar a tu ser de ayer con hoy y tu ser de hace 10 años con hoy y cada día tu creces y eres más grande de lo que fuiste pero sabes que cuando pasen 10 años más vas a mirar a quien eres hoy y vas a decir otra vez que inmadura era que ignorante era que cabezón verdad si yo decía que los de 35 años eran viejos y los de 25 ni se diga cuando tenia 15 y ahora si tienes 40 es joven uuuh es joven que si tienes 70 ay te queda un montón todavía como quieras si lo que pasa es que Aiza compara a los adultos con mi abuelo que tiene 92 años claro que si y todavía Aiza dice que el va a durar 100 claro y yo voy a durar un 95 mínimo si y Aiza dice que ella se va a morir primero que yo así que yo voy a durar como ¿cuánto? no no wow y si yo muero a los 95 que es lo mínimo el corazón de Aiza va a quedar super destrozado wow no yo no de verdad miren pongamos la atención a lo que comemos si estamos en nuestra vida actividad de actividad física porque le añades a tu futuro y no pero mi amor no te preocupes te quedas con mi prótesis porque la prótesis no la vas a meter en la tumba para que te quedas con ella de recuerdo yo parece unos chistes tan morbos que yo no se si reirme o mirarlo mal miren no se preocupen yo no osea hay personas que no entienden porque una persona amputada hace chistes de personas amputadas pues pues que yo soy amputado porque pues y ya y Aiza se ríe con mis chistes lo que pasa es que cuando estamos frente a la cámara pues como que es diferente tengo cuidado porque ustedes me aceran ustedes me dicen mira yo no me reiría de eso ni nada pero es que es mi esposo es normal exacto es normal así que pues te quedas con la prótesis mi amor yo me quedo con la prótesis mi amor y la pongo al lado de ahí en la cámara y la brillas todos los días la brillo y todo mi amor mira estos nenes jump 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 que diga brinca brinca no en inglés es mas cool jump jump es que si me escuchan los vecinos va a decir estas mas hispana que dale Oliver muy bien alto 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 esto uy cuidado cuidado ajá ahora si casi esta Oliver es difícil ella el booty eso es el booty el booty es booty wow eso me gusto eso fue super cool esta aprendiendo ok 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 cuando quieras hacerlo otra vez lo puedes hacer dale una vez mas una vez mas una wow me encantó wow y va Oliver Oliver va Oliver uy 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 dale Oliver dale y y ah jajaja 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 wow jump jump high uepa super super dale Oliver otra vez jajaja 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 eso la estrella jajaja 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 ¡Oh, oh! ¿Qué le pasa a Vincent? El contrario se ríe. Eso es así, Vincent. Así. Tiene que estar hecho el contrario. ¡Jump! 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 ¡Wow! Muy bien. Una vuelta para la última, Vincent. ¡Cierra con la vuelta! ¡Wow! ¡Wow! Yo voy a hacer algo aquí a ver si queda bueno. Aquí yo tengo un poco de agua y la voy a calentar porque voy a preparar un café descafeinado. No tiene que ser descafeinado, pero el que tengo es como ya está. Le son las 6.46. ¡Ay! No quiero... es instantáneo. Y el café instantáneo yo entiendo, yo le encuentro que sabe como que más rico a veces. A veces tengo una fiebre de tomar café instantáneo nada más. Este es de Walmart. y sabe bueno. Es el descafeinado de ellos. Me gustó mucho el sabor. Me pareció bien. Ok. Bueno, pues la receta es inspirada en el Shai Latte. Que ese hoy es de Tailandia. No sé si vieron el video que abrimos la cajita de dulces que eran de Tailandia. Pues ahí vino una receta. Y esa receta me llamó mucho la atención. Yo le... hay unas cosas que yo no voy a añadirle porque tiene mucha caloría. Pero encontré esto. Que lo voy a poner en este... en este café que voy a hacer ahora. Esta es leche evaporada. Esta la compré en Aldi. Y no la encuentro tan mal. Porque tiene dos cucharadas. 40 calorías por las dos cucharadas. Y creo que le voy a añadir un toque bien bueno. Ok. Pues ya está. Una cuchara. Ok. De agua tiene como hasta aquí. Y... Aprendí a la mala. Que el café instantáneo tú no le echas tanto. Como así. Así. Ok. Ahí está. Y entonces de la leche le voy a echar este. Dice que lo mené bien. Antes de la leche le voy a echar la azúcar. Son dos sobrecitos de azúcar de... De stevia. Y... Voy a abrir esto. Que ya lo mené. Ok. No lo quería medir. Pero lo voy a medir para ustedes. Uno. Uy, se ve bien. Esto parece que va a ser más bueno. Ok. Mmm. Mmm. Déjame probar esto solo. Ah. Es que necesita como... Más sabor. Déjame hacer. No. Le voy a añadir esto. Y ya. No. Le voy a añadir esto. Pero no. Bueno. El que quiera darse el gusto. Esto es lo que le hacía falta. Y es una cucharada. De crema de coco. Y esto saldría súper rico. Pero... Pero yo voy a hacer otra cosita. Aquí yo tengo un whipped cream. Que compré en Sons. Que muy pocas veces lo uso. Pero... Hoy se lo voy a echar. Ahora sí yo creo que va a saber bueno. Sabe bueno. ¿Qué es eso? Esto es un... Una imitación de un chai latte. ¿Quieres probarlo? ¿Por qué imitación? Porque no le echen un montón de azúcar. Que ellos dicen que le echen. Yo creo que son como... Cuatro cucharadas de azúcar. ¿Te acuerdas de la secera? Pero tiene... Tiene leche evaporada. Pero está suficientemente dulce. Pero está medio soso. ¿Verdad? Como que... Porque no tiene leche. Tiene leche evaporada. Ella dice que es una copia. Y cuando yo lo pruebo. Porque no le echo tantas cosas. Yo digo que está dulce. Y ella dice... Pero está medio soso. Es que está medio soso. Yomal. 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 Me lo saca. Y la boca. Lo hago así. Se me va para atrás. Mira que tontería. Mira, me lo voy a tomar. Mira. No, no se ve. No se ve ahí. Me lo voy a tomar y se va para atrás el wiscrim. Mira, mira. Mira, dale, dale, bebe ¿Cayó? Ay, Dios mío, mira este, no sabe nada Mira, 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 cómodelo, cómodelo Mira las cosas que aprenden ¿Tú quieres? Sí No le des más, quedó mucho Mmm, delicious No la escupa, nene ¿No quieres? No, no, porque he tenido mucho Ay, qué rico Bueno, pues hasta aquí ha llegado este video Socle y toretar el like En el próximo video Beijo Tienes solo BYE ¡Suscríbete!